Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el libro de Malaquías, el capítulo 1. Este es el último profeta del Antiguo Testamento y vamos a escucharlo a él. Oráculo, palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Lo sé, amado, dice el Señor, pero ustedes dicen en qué se nota tu amor. Es que no era Esaú hermano de Jacob, oráculo del Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y odié a Esaú. Hice de sus montes una desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Ya puedo decir, Edom, hemos sido arrasados, pero reconstruiremos las ruinas. Así replica el Señor de los ejércitos. Ellos se edificarán, pero yo destruiré. Les llamarán territorios impios, pero los de la eterna ira del Señor. Lo verán sus ojos y ustedes mismos proclamarán. Grande es el Señor sobre territorios de Israel. El Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde queda mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde queda mi respeto? Les dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que están ultrajando mi nombre. Y a ustedes replican, ¿en qué hemos ultrajado tu nombre? Traen a mí altar pan profanado. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos profanado? ¿En qué piensan que la mesa del Señor es algo despreciable? ¿Cuando presentan para el sacrificio una res ciega, no es algo detestable? ¿Cuando presentan una res coja o enferma, no es algo malo? Alá, ofrécela a tu gobernador. ¿Crees que le agradará o le será grato? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues aplaquen el rostro de Dios para que se apiadele ustedes de sus manos bien esto. Les serán gratos, dice el Señor de los ejércitos. Ojalá que alguien de ustedes cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano. No tengo ninguna complacencia en ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ni me agrada la oblación de sus manos. Pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar es ofrecido incienso y una oblación pura para mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando van diciendo la mesa del Señor está profanada y su comida es despreciable. Y añaden qué fastidio y desdeñan, dice el Señor de los ejércitos. Y traen la red robada, la coja, la enferma y la presentan como ofrenda. Y el capítulo 2 dice ahora, ahora para ustedes sacerdotes este mandato. Si no escuchan y toman a pecho el dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré contra ustedes la maldición y maldiciré sus bendiciones. Incluso ya las he maldecido porque nadie de ustedes las toma a pecho. Y así es el capítulo 3. El capítulo 3 y el libro del Siracide, el capítulo 40, versículo 1, dice Y la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque el mensaje que he escuchado desde el principio es este, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Y saben que ningún homicida tiene en sí la vida eterna? En esto hemos conocido el amor, en que el día, el que él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros le debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Y algunos poseen los bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón. ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y en su presencia tranquilizaremos nuestro corazón. Aunque el corazón no nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Queridísimos hermanos, si el corazón no nos acusa, tenemos plena confianza ante Dios y recibiremos de él cuanto pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato a Dios. Dios da al último de los profetas hebreos una fórmula para la larga espera de la renovación de Israel. Él reconciliará el corazón de los padres con los hijos y el corazón de los hijos con los padres. Quizás este cambio de corazón de un padre para con sus hijos se resuelva urgente el problema con el que Malaquías comenzó el divorcio. Malaquías nos dice que un mensaje de la alianza vendrá a purificar a los hijos de Levi. Y Lucas nos muestra que este mensajero no es otro que Juan el Bautista, quien posee el espíritu de Elías. Juan irrumpe como una llama nacido del linaje sacerdotal del padre Zacarías. Juan hace lo que muchos sacerdotes en su vida no tuvieron la valentía de hacer. Condena el matrimonio de Herodes, que no es matrimonio, sino una abominación a los ojos de Dios, porque ella, siendo esposa de su hermano, se divorció para unirse a él. El mensajero de la alianza defiende la santidad de la alianza matrimonial y será decapitado. Un desenlace muy parecido al de un santo posterior que también defendió la inviolabilidad del matrimonio, santo Tomás Moro, que sufrió su misma suerte. El divorcio crea viudas y huérfanos y, sin embargo, la conversión del corazón de un padre puede reconducir el matrimonio a la restauración y a Dios. ¿Haces todo lo posible para ser testigo actual de la santidad del matrimonio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde está el matrimonio en su vida? ¿Cuántas personas divorciadas conocen ustedes? ¿Cuántas personas que viven en adulterio? ¿Cuántas personas que viven en unión libre? Sin sumar la degeneración que hay en la humanidad. Dios nos envió a su Hijo y él hizo una alianza. Su matrimonio con su iglesia, con todo el pueblo de Dios, con todos nosotros. Y esa alianza es eterna. Si tú comes de mi cuerpo y bebes de mi sangre, yo te resucitaré en el último día. En el libro, la Sagrada Escritura inicia en el libro del Génesis con un matrimonio. Jesús inicia su ministerio público en el libro de San Juan, estando en un matrimonio. Y el libro del Apocalipsis termina en un matrimonio. Las bodas del Cordero. La boda de Jesucristo con todos nosotros. Pues, vivimos tiempos muy difíciles. No es fácil sostener un matrimonio. Si con Dios decían, mi madre que en paz descanse, nos va como nos va. ¿Cómo nos va a ir sin Dios? Entonces, recordemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Y pidamos que nos dé la fortaleza para orar por todos los matrimonios en el mundo. Para pedirle a Dios que tenga misericordia en nosotros, de cada uno de nosotros. Y nos dé esa vocación de santidad. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.